Bueno, buenas tardes a todos y primero que nada muchas gracias por aguantar hasta último momento. Nadie se paró, nadie se fue, así que voy a ser más corta que Agustín todavía, así terminamos con la jornada. Gracias a Línea por la invitación, a la empresa para participar en esto y bueno, como estamos haciendo, hoy estoy haciendo una presentación solo de Pino y para la distribución mecánica que hace Arboreal, no voy a tocar el tema de Grandis que también tengo algo de experiencia en destino industrial. Así que bueno, hoy pensamos con Línea que sería bueno hacer una reflexión, estamos en la cuna del Pino del país y pensar un poco en qué Pino queremos. Y se me ocurrieron dos cosas que creo que es válido para todo en la vida, es todo lo que tenemos hoy es lo que sembramos hace muchos años atrás, hoy somos lo que empezamos a hacer en la escuela y hoy tenemos la posibilidad de elegir qué vamos a tener en el futuro, tanto en nuestra vida como en los Pinos también. Así que bueno, estas dos frases que miremos para atrás de qué hicimos y qué aprendimos y miremos para adelante en dónde estamos y podemos resolver qué es lo que queremos para los próximos por lo menos 20 años. Entonces, bueno, ¿dónde estamos parados hoy? Además de estar en el centro del Pino del país, estamos parados en plantaciones de pino que según las estadísticas del gobierno rondan las 150.000 hectáreas de pino en todo el país. Y yo hice un combo de clases de edades también según las estadísticas del ministerio y tenemos, por lo que vemos acá, una gran concentración de área que hoy tiene 20 años o más, pino 1 a 8, y algo de entre 10, 15 y 5 años y un poco de lo que mencionaba Juan Pedro que se ha plantado en el país. Entonces, si nos ponemos a pensar, tenemos en lo que siempre pensamos desde que plantamos pino, un pino que hoy estaría en edad de corta, que tiene 20 años o más, y tenemos pinos más jóvenes que todavía tendríamos la posibilidad de hacer algún cambio o de manejar distinto o de tomar decisiones en particular. Hice el quiebre ese de 20 porque es lo que todos pensamos que íbamos a cortar el pino en los 20 años aproximadamente. Y bueno, dada esa foto que vimos de más o menos por dónde andan nuestras hectáreas de pino en el país, ¿qué aprendimos? Y por suerte todavía habíamos varios, yo no tanto, pero algunos acá sí que plantaron este pino y hoy están cosechando. Y bueno, esa gente puede decir que en su momento eligió la semilla, plantaron, podaron lo mejor que pudieron, raleamos, cosechamos, transportamos, procesamos y vendimos pino. Yo lo que veo con esta lista es que aprendimos muchísimo en estos años, con oportunidades de mejora seguramente, pero sabemos de que lo hicimos, lo hicimos bien y tenemos experiencia, somos buenos en el mundo vendiendo este producto. O sea que aprendimos un montón. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, hoy estamos cosechando aquello que se plantó hace más de 25 años, en realidad las primeras, capaz que grandes, son del 96. Todavía queda algo para cosechar. Procesamos tablas, tableros. Estos se vendieron, fueron a mercados internacionales y sortearon muchísimas barreras y certificaciones. O sea que nuestro producto se ha vendido y es bueno y se usa. Ampliamos y proyectamos industrias que agregan valor. Eso es de público conocimiento y la prensa lo ha publicado, que no solo las industrias que ustedes conocen hoy, que están procesando pino, que bueno, tenemos la industria local de FIMSA, tenemos a Lumin cerca en Tacuarembó, Arbórea también, todos enfocados a industrialización mecánica de la madera. También hay proyectos de nuevas industrias de envergadura importante que también apuntan a la industrialización mecánica de la madera. O sea que esta madera manejada es la que se va a empezar a procesar. También vemos que se está incorporando la madera a nivel nacional, que tanto hemos hablado y banjos forestales más antiguos, siempre pensamos en incorporar madera. Hoy vemos que también es de público conocimiento que el gobierno está aceptando la madera como producto para construcción y como madera estructural y lo vamos a hacer en breve. Y a su vez que hemos comprobado que Uruguay y el sector forestal es el principal actor en mitigar las emisiones de gas en el recto invernadero del país. Todos los bosques que hemos plantado son los que han colaborado para que nuestro balance de carbono, nuestro inventario nacional de gases, no sea tan negativo como podría ser. Y bueno, ahora pensando en la otra fase, pensar qué desafío tenemos. Qué desafío tenemos con lo que tenemos hoy, con esas 150.000 hectáreas forestadas que vimos que tienen determinadas clases de edades, todas con posibilidades de manejo distinto porque evidentemente las hemos ido cambiando en base a lo que pensamos originalmente. Tenemos la posibilidad o el desafío de decir hoy manejemos estos bosques de forma sostenible. Con las plantaciones actuales que sabemos que tienen una demanda local, actual y futura por las proyecciones de nuevos emprendimientos que se han manifestado que van a existir. También tenemos el desafío de incrementar el carbono secuestrado en este producto de madera. La neutralización mecánica lo que hace es, produce una tabla que tiene mayor duración que si ese carbono se hubiera emitido a la atmósfera inmediatamente. Produce un CLT como vamos a hacer en Arborea que va a ir a una casa y la duración de ese carbono no va a ir inmediatamente a la atmósfera, sino que queda con números internacionales entre 50 y 100 años secuestrado en un producto. Entonces, esta nueva industria que por suerte se está desarrollando en el país, tiene el potencial de extender la duración del carbono en un producto y que no esté en la atmósfera. Entonces, el sector como tal, no solamente con las plantaciones hace un beneficio, sino que además con los productos de industrialización mecánica. Y creo que, bueno, no, la otra es, el otro desafío creo que es continuar aprendiendo a procesar. Hoy fue notorio de que no todos tenemos el mismo conocimiento sobre el procesamiento. Agustín nos contó sus hallazgos y ya ven que Agustín es joven y que viene aprendiendo qué es lo que pasa con los nudos, cicatrizados, no cicatrizados. Surgieron discusiones internas de qué es una tabla clear. Creo que tenemos muchísimo por aprender en ese sentido. Vamos a tener mayores diámetros, porque si no estamos cosechando a los 20 años y pensábamos que vamos a tener diámetros promedios de 30, 35, 40 centímetros, a medida que los bosques crezcan y sean más grandes, tenemos que aprender a procesar otros diámetros, madera madura con otras propiedades mecánicas que originariamente no pensamos que iba a ser así. Entonces, tenemos hoy el desafío de aprender a manejar todas esas cosas. El pino maduro, más diámetros y propiedades distintas. Además, todos los que están en el campo ven que además tenemos el desafío de que no todo el pino está entrando a una industria, sino que tenemos un subproducto, tanto en campo como en industria, que creo que como sector también tenemos ese desafío de maximizar el uso de esos productos, ya sean trozas de pequeños diámetros que hoy no tienen destino en Uruguay, o tienen un destino limitado, mucho esfuerzo de las empresas para poder colocar, y además los subproductos industriales. Y bueno, el segundo desafío es, con eso que aprendimos, eso que sabemos y que tenemos hoy, ¿qué hacemos en el futuro? ¿O qué queremos hacer para el futuro? Si queremos una sostenibilidad de la industria y que esto perdure a largo plazo, sabemos que hoy tenemos 150.000 hectáreas, y todos sabemos que mucha área de pino se ha cosechado y se sustituye con otra especie que no es pino. Creo que el desafío es mantener el área que tenemos hoy, replantando y o plantando nuevas áreas, y si fuera posible incrementar además el área de pino como fue hace algunos años atrás, con nuevas plantaciones. Con esto tenemos el potencial de mantener el beneficio ambiental de secuestro de carbono con estos pinos actuales, si mantenemos el área, pero si además tenemos nuevas áreas plantadas, vamos a seguir contribuyendo con el país y con la población en general en nuestro balance de carbono. También tenemos el desafío de capitalizar el aprendizaje en los rendimientos de estos bosques que tenemos y que tuvimos, y en los manejos higriculturales. Hoy hablamos mucho de podas y raleos, pero creo que todos los que estamos en el sector sabemos que en algún momento pensamos que el pino iba a crecer, un número que se maneja por todos lados, eran 18 metros cúbicos por hectárea por año, como un número muy tímido. Hoy todos sabemos que ese número es un poco mejor que eso, mejoramos el conocimiento en rendimientos que no es tan diferente a lo que se proyectaba en aquel momento en eucaliptus, o sea que es una especie que crece muy bien en el país, con muy buenas propiedades, y aprendimos que ahí se hacen podas y raleos y regímenes higriculturales que mejoran todo esto, tanto el rendimiento como las propiedades mecánicas, y bueno, eso lo aprendimos y creo que tenemos que capitalizar eso pensando en un futuro si es que seguimos en la línea de esta nueva industria. Y bueno, sigo insistiendo, pero es prepararse para maximizar el beneficio ambiental. Creo que la sociedad en su conjunto no ha visto todavía, y capaz que es un error del sector de no mostrar el beneficio que tienen nuestros bosques plantados en el balance de los inventarios nacionales de gases del país y de los compromisos que asumió el país en el Acuerdo de París. Si no existieran nuestros bosques plantados, esto no estaríamos tan bien posicionados. Tenemos la oportunidad de aumentar eso, de incrementarlo, incrementar el beneficio y seguir ayudando al país en este beneficio ambiental definitivamente positivo. Y bueno, creo que en resumen las últimas tres cosas que se me ocurrieron de transmitir, de qué es lo que opino, que deberíamos reflexionar todos, es promover las nuevas plantaciones de pino con productos, para producir productos de larga duración y maximizar la utilización de sus productos que hoy no pasa en ese momento, pero también contribuye a reducir las emisiones de gases. Y bueno, fui tan rápido como Agustín, pero encantada de recibir preguntas y Agustín supongo que también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!